Es porque se conoció solo durante el fin de semana que el juez Filoco dictaminó finalmente 60 días de prisión al repartidor acusado de matar a este ladrón de 16 años, se acuerdan del recordado hecho del jueves pasado en Capitán Bermúdez. Quedó imputado bajo la figura de homicidio calificado por el uso de arma de fuego en concurso real por portación de arma de guerra. Por este hecho, a prima facie, entonces, el juez Filoco dictaminó 60 días de prisión al repartidor. Justamente, recordemos que había sacado su pistola, después se conoció que era 9 milímetros, para justamente dispararle contra este muchacho de 17 años que falleció ese día jueves a la mañana. Igual, el juez Filoco dictaminó las pericias porque, si bien el repartidor se presentó con su abogado, estamos hablando del señor Carlos Tuero, se presentó sin el arma. Por lo tanto, ahora dictaminó justamente la policía a través de la sección PDI, Policía de Investigaciones, hacer una requisa para conocer detalles justamente sobre dónde está el arma que utilizó justamente el repartidor de 41 años, que, repetimos, quedó detenido por 60 días. Y se conoció, al menos extraoficialmente en las últimas horas, antecedentes en el viejo Código Procesal Penal del repartidor, lo que podría, justamente, ahondar la causa, justamente, y su situación procesal. El abogado se presentó con él, justamente, y quedó detenido en la Alcaidía de San Lorenzo. Repetimos, la justicia impuso 60 días de prisión al repartidor acusado, justamente, de matar a este ladrón. Y ampliamos lo que decíamos hoy, hoy, en ese mismo lugar, volvieron a asaltar a un repartidor de hamburguesas, llegaron delincuentes, lo abordaron al repartidor en el mismo local donde había sucedido esto el jueves pasado, y le robaron dinero en efectivo. Hoy, lo charlábamos con el dueño de la granja, allí de Belgrano y Gaboto, y Gaboto nos decía que le dijeron, dame plata, le dijeron, no me lleves los documentos. El repartidor le abrió la billetera, los delincuentes metieron la mano, le robaron solamente la plata, le dejaron los documentos y se fueron. Esto ocurrió hoy, otra vez, a las 8 de la mañana, como ocurriera el jueves pasado, allí, en Gaboto y Belgrano, de Capitán Bermúdez.